Pero lo más importante es que la bendición es que se ponga en la conclusión casi del 95% de la gente. Y la necesidad de la construcción de la gente. Pues pienso yo de que el apoyo de la gente está en la conclusión de la gente. Entonces, como yo soy de la presencia, entonces yo quiero disfrutar del sacrificio tanto como la comunidad y tanto como las autoridades. Es una reunión con buen deseo y con buena voluntad. Y para pedirle a Dios que se ponga en la presencia. Entonces, quiero decir que se ponga en la presencia. Y si fuera posible, se ponga en la presencia más. Porque, por la gracia de Dios, el recurso que se ponga en la presencia definitivamente alcanzó para dos tanques. No solo uno. Quiere decir que un trabajo que valió la pena. Y yo sé que, por varios años, de futuras generaciones, pues, viene a aprovechar. Entonces, se ponga en la presencia. Entonces, no se ponga en la presencia. Ahorita, para... Muy bien. Después, eh, se ponga en la presencia. Para la escuela. Si correa, para hacer la programación y de almuerzo. Muy bien. Pues antes que nada, Mateo, ser Dios, que haré uskarechukin, y ch'kai ejelan, para vivir recatatá Dios, porque ch'kui don Juan, sin que el fin voluntar, papuño, pierdechabéchukin. Sinceramente, yo no me ha dado un sentimiento demasiado, ch'kermá, porque haré el fruto de ch'kai ejelan, la confianza, la constancia que haré uskarechukin, y, sobre todo, hay paciencia, queridos señores, que el proyecto haré es una realidad, ni nada de la autoridad local, y es una realidad, de verdad, de que, desde ch'kabéchukin, y es una realidad, y es una gran satisfacción, de verdad, que haré el mayor premio, que en Ch'kabarok, como autoridad municipal, y como autoridad local, haré el resultado de Ch'kazamá. Y en Kikot, de verdad, Ch'kermá, porque el proyecto, ya, creo que haré mayor riqueza, mayor riqueza, según, según, ya, y a nivel mundial, y es que no pongan, ya, que esteban, igual, ch'kermá, porque haré el fruto de ch'kermá, porque haré el fruto de ch'kermá, y que haré el fruto de ch'kermá, garantizar, ya, el fruto de ch'kermá, de verdad, y, sin verificar, y buen proyecto, ya, van lograrlo, también. Entonces, la municipalidad, con todo el corazón, quien haré el fruto de ch'kermá, haré el fruto de ch'kermá, y, ojalá, que siempre estábamos unidos, sin querer ir, ya, sin querer ir, con más, ch'kazamá, si hará el fruto de ch'kermá, porque j'un cosa, mía ch'kermá, con, de comunidades, sinceramente, en lugar de que, de, de Kikot, la hámpeo, y ojalá ch'kermá, ir, de, 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 si na'pá, y ojalá ch'kermá, co problema, alguien, pero si no, yo, Kikot, yo creo que Dios, yo, van bendecir, así, que, como Kikot, porque, en, járen, j'anine, j'koténgu, Ch'kermá, bat desarrollo, ch'kermá. y salón te paga y pasa ya del otro lado